¡Suscríbete al canal! Cuéntame qué has visto. Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios buscan fragmentos del Edén. Armas poderosas, frutos que controlan la mente, ahora es diferente. No encontramos un fruto, sino un árbol. Estos templos sujetan la tierra como raíces, pertúrbalos, y Haití caerá. O Lisboa, o cualquier lugar que aparezca en el manuscrito. ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí. Si no los detenemos, seguirán derribando ciudades. Ya veo. Nos informan de que los asesinos están cerca del fuerte de Louisbourg. Allí estará un oficial de la Armada Real, James Cook. Hace poco se ganó un cargo que podría ser valioso estratégicamente. Gis tiene los planos. Muy bien. Saldré en breve. El coronel Monroe habló bien de ti, Shea. Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros. Supongo que no, nos fallarás. No es mi intención. Gis, ¿sabes por qué el Gran Maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy inteligente y ambicioso. Sus conocimientos sobre Náutica son insuperables. Y según mi tabernera favorita de Halifax, también es el capitán de su propio buque de guerra. También es un experto descifrando códigos secretos. Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa. ¿Es el tipo de compañero ideal para la orden? Bueno, es mi amigo. Pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta y carece totalmente de astucia. Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo. Especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos. Considéralo un aliado. Mire tus palabras delante de él. Tomo nota. ¡Vámonos! ¡Apena y usamos el viento! He oído que el Uybur podría ser clave en la lana. Si la Armada Real pudiera tomar esa muerte, podríamos navegar sin problemas por el St. Lawrence. Y luego hacia Quebec y Montreal. El curso está cambiando. General Wolf le dará una buena paliza al cobarde de Fungal. Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry. Cuando acabe esta maldita guerra, podremos poner orden en este continente de una vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. ¿Qué dijo el francés? ¿Algunos acres de nieve? Creo que se quedó demasiado. Bienvenidos, caballeros. Me alegro de verlo, capitán. Capitán C. Cormac, capitán James Cook. Me alegro de ser su acompañante. El gusto es mío. El capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante. Que me temo que ratifica nuestra información. Así es. En estos momentos una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg. Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella. Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra. Caballeros, la batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión con el que demos fin a esta guerra. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de guerras. ¿Puedo sugerir que tome el timón, capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego. De verdad. Yo creo que sí, capitán. Que me hagan la guerra. Yo creo que no me hagan la guerra. Yo creo que sí, capitán. Yo creo que sí, capitán. Gracias. Wolf, Lorenz y Whitmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst Venido de Jaron ¿Acaso te interesa la guerra, Jay? No me gustaría decepcionarlo, señor ¡Acaso, señor! ¡Acaso, señor! No podemos dejarles pasar Es imprescindible detener esas naves, capitán El resultado de la guerra fue en el teléfono ¡Dales un buen uso a tus morderos, Jay! Serán ideales para vuestra historia ¡Fuego! 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 ¡Hemos tenido que pegar a las mañas! ¡Fuego! 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 ¡Esperamos órdenes, señor! ¡Orden de baño! ¡A tuve que poner el fuego! ¡A tuve que diga! ¡Sí! ¡Paras muy rápido! ¡Debemos disparar los morderos, capitán! ¡A tuve el mar! ¡A tuve el mar! ¡Es el experto Greve! ¡Apeguate! Tiene mucha suerte de que tengamos otras prioridades. ¡Desde luego! ¡Debemos deshacernos de esos brulotes! ¡Ajustada, presidente! ¡Más brulotes! Creo que el maestro Kenway tiene razón, capitán. Ahora mismo los morteros nos serían muy útiles. ¡Fuego! ¡Otra oleada de los mordes, capitán! ¡Para dos para disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Otra oleada de los mordes! ¡Fuego! ¡La cañonera! ¡Fuego! Creo que el maestro Kenway tiene razón, capitán. Ahora mismo los morteros nos serían muy útiles. ¡Fuego! ¡Atención, directo al fondo! ¡Más malos enemigos! ¡Y más brudentes! Es sin duda. A lo mejor lo más prudente sería retirarse. La prudencia no se lleva bien con la guerra, capitán. ¡Esto no ha terminado! ¡Preparad los cañones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dejad solo la mayor! ¡Fuego! ¡No tenéis orden! ¡Menos viento! ¡Plegad las velas! ¡Usa morteros! ¡Listos para disparar! ¡Fuego! Creo que el maestro Kenway tiene razón, capitán. Ahora mismo los morteros nos serían muy útiles. ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco o quitarnos de en medio! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Atención, directo al fondo! ¡Atención, directo al fondo! ¡Fuego! ¡Aún está tardando! ¡Alejémonos de su barco! ¡Debemos disparar los morteros, capitán! ¡Fuego! ¡A Ekaze! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Buen Rodriguez! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Artención, directo! Hemos despejado el camino justo a tiempo, Capitán Cormac. Las tornas de la guerra cambian. Eso ha estado fenomenal, ¿no? Es muy pronto para celebraciones. A de cuál sigue ahí fuera. Ya tendremos otra oportunidad, Maestro Kenway. ¡Gracias!